Pon en práctica estos útiles consejos y mejorarás tu ambiente. Reduce la emisión de residuos tóxicos y el consumo de recursos naturales. Reusa los recursos disponibles usándolos el mayor número de veces posibles. Recicla la basura para crear otros productos que sean de utilidad. Hacia una universidad sustentable. Universidad de Sonora.